Música Gente o burro de youtube yo soy Zeblas del Polo Norte y aquí estamos en un nuevo video Esta vez con noticias de plantas contra zombies 2 por fin Y es que se acaba de revelar una nueva planta que se llama flor de mantequilla Y el brócoli, hoy no vamos a hablar del brócoli pues es un brócoli que pega, este muy normal La que nos interesa hoy es la flor mantequilla ya que es una planta excelente que me encanta su diseño Y hoy te voy a decir quien es, porque si, esta planta ya había salido en un pvz Así que quédate, yo soy Zeblas del Polo Norte, vamos a empezar Y la historia de esta planta empieza en plantas contra zombies 3 En este juego un poco odiado, bueno si la verdad fue muy odiado Y que terminaron cancelando y ya saben como quedó al final este gran juego Pero cuando inició este plantas contra zombies 3 Salió una nueva carta que se llamaba flor de mantequilla Que es la planta que ahora va a estar en plantas contra zombies 2 Y bueno pues su primera aparición fue en plantas contra zombies 3 Creo que apareció también en otro juego pero en el plantas contra zombies heroes Pero según yo no, en este juego en el plantas contra zombies 3 Es cuando salió por primera vez Esta planta se llama buttercup en inglés Y básicamente lo que hace es que hace como una explosión de mantequilla Como cuando lanza mantequilla lanza maíz Pues haz de cuenta eso pero en una explosión Probablemente en plantas contra zombies 3 Tenga una habilidad bastante parecida Solamente que va a ser como una cereza Pero los zombies que estén a los lados van a quedar en mantequillados Si tiene un costo bajo va a ser una muy buena planta Creo que la verdad esta planta me gusta mucho Y creo que le haría un gameplay Si este video llega a los 25 likes Voy a hacer un gameplay de esta planta cuando salga Y bueno esa es básicamente toda la información sobre esta nueva planta Llamada flor mantequilla Esperen más videos, se vienen videos muy buenos Recuerda darle like y suscribirte si te sirvió esta información Únete a mi server de Discord también en la descripción Ahí hablamos del tema Y ahí me puedes dar más tu opinión sobre esta planta Yo me despido, soy Zeblas del Polo Norte Adiós Y ahí me pido, soy Zeblas del Polo Norte Y ahí me pido, soy Zeblas del Polo Norte Y ahí me pido, soy Zeblas del Polo Norte Y ahí me pido, soy Zeblas del Polo Norte Y ahí me pido, soy Zeblas del Polo Norte Y ahí me pido, soy Zeblas del Polo Norte Y ahí me pido, soy Zeblas del Polo Norte Y ahí me pido, soy Zeblas del Polo Norte Gracias por ver el video.